Un saludo cariñoso para nuestros amigos de la Corromia Restaurant, allá en Mirápolis Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Caricia de Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Caricia de Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Si el cielo se viste de estrellas, de auroras de luna y de sol La tierra ostenta de bellas virtudes de un alma de Dios Que habita en mi madre querida, y asoma en su corazón Que habita en mi madre querida, y asoma en su corazón Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Que linda es mi madre querida, emblema y poema de amor Caricia de Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Caricia de Dios en mi vida, consuelo y perfume de flor Que el cielo se viste de estrellas, de auroras de luna y de sol La tierra ostenta de bellas virtudes de un alma de Dios Que habita en mi madre querida, y asoma en su corazón Que habita en mi madre querida, y asoma en su corazón Que habita en mi madre querida, y asoma en su corazón Que habita en mi madre querida, y asoma en su corazón Gracias